Mi nombre es Dulvin García del área de la disciplina de softball y estoy ahora desempeñando el papel de la subdirección en el área de deportes. Maestra, en esta versión número 38 de los Juegos Deportivos Tony Barreiro, ¿cómo está encontrado la Facultad de Educación a nivel de competitividad? ¿Cómo usted lo encuentra? ¿Cómo ha ido subiendo en el medallero? Bueno, mira, la Facultad de Educación es la que ha proporcionado más atletas, se ha desempeñado mejor en la mayoría de los deportes. Sin embargo, debo aclararte que solo hemos participado en softball masculino y femenino, el área de baloncesto, voleibol y hoy, acuérdate que todavía no han terminado, está atletismo, está taekwondo y está judo. Tenemos que esperar los resultados de esas tres últimas disciplinas para ver cómo va la educación, pero en los que ha participado ha mostrado un nivel de calidad excelente. ¡Gracias!